Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Se le va buscando el rebate! ¡Qué paradón! Le ha pegado bien, lo considera inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Parece que sale de esa. ¡Pero qué bien le pegó! ¡Muy, muy deseado! Es que no han encontrado la forma de frenarlo. Ha avanzado por el centro, pero le ha faltado la misma convicción para finalizar la jugada. Bueno Julio, cuéntanos algo del rival. ¿Qué puedes decirnos? Les gusta jugar a la contra como a tantos equipos. Se critica este estilo por aburrido, pero a mí me parece que es un estilo fantástico, es la verdad. ¡Menudo disparo! ¡Paradón espectacular! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece, la atajada es bárbara, bárbara. ¡La pone en largo! ¡Bárbara! 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 ¡Decide mandar hacia adelante! ¡Bárbara! 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 El Madrid lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. ¡Hazán! Fuega hacia la banda derecha. ¡Biglia! ¡Esta busca el disparo! ¡Lo vuelve a intentar! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Muy bien jugado, perfecto. Siguió la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además tuvo el premio que merecía. Y se rompió el candado. ¡1-0! Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Marquinhos! ¡Efectivamente! ¡Es falta! Le acababan de cantar las 40. ¡Sabía a lo que se exponía! Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aunque da partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? ¡La juega hacia la derecha! ¡Bien cortado! ¡Están que lo bordan en eso! ¡Prueba el disparo! ¡La taja de maravilla! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Lo intenta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Lo ha hecho muy bien en la primera tajada! Pero nada que hacer en el segundo disparo. El mérito es el delantero, eso está claro. Pero ojo, la actuación de la zaga ha sido muy cuestionable, creo yo. ¡Ahora deben remontar dos goles! Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Utiliza ese espacio en la banda. ¡Busco el remate con la cabeza! ¡Qué gran parada, señores! El mérito es el cuartameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Prinza lo golpeó! ¡Se va desviado! ¡Miro por qué poquito! Quiere jugarla rápido hacia adelante Kroy Abre el juego a las bandas Consigue salir ¡Hoy! ¡Allá salta! ¡Cabequear! Y Sterling Llega y se la lleva de calle Biglia ¡Kroy! ¡Llega la ocasión! ¡Kroy! ¡Lukas! Cambia el juego a la izquierda Biglia Se está mostrando muy sólido Renier Mbappé La pelota encuentra bien a su destinatario El Madrid lo está haciendo muy bien en conjunto Vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos ¡Bola va! La idea era buena Pero el pase no ha encontrado rematador No, por ahí no tiene nada que hacer, nada ¡Kroy! ¡Parece que sale de esa! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Dispara! Sin duda no es eso lo que pretendía Reaccionó rápido y sacó el disparo bien, pero sin resultado Pero bueno, yo creo que ha sido un buen intento Busca destino ¡Ja, ja! Busca el disparo ¡Menuda atajada! Como lo ha blocado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya Balón para arriba Y con esa última acción llegamos al descanso ¿Qué opinas de la primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100% Ya lo saben, resultado actual 2 a 0 Vamos con el segundo tiempo ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¿En la jugada se ha balón parado? Ojo que sin duda el hombre a marcar, no perdona, una ¡No intercepta! Balón en largo Recibe ese contacto Y es falta Lucas La cuelga hacia el área Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Marco Berratti Sterling Aparece el corte Vuelca el juego a la banda derecha La controla Krohe Consigue salir Va a marcar Busca el remate Gol Han vuelto a marcar Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Es imposible parar eso Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Sobre todo precisión en un disparo impecable El partido prosigue con el marcador de 3-0 Parece que sale de esa Dentro de Hazard Marco Berratti El Madrid Es el dueño y señor del centro del campo Es que es impresionante Los jugadores lo roban prácticamente todo La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr El árbitro pica Y señala falta Acaba de escuchar su última advertencia hace solo unos instantes Yo creo que además del árbitro Alguien más va a tener unas palabras con él Es que no le queda ni medio teledia Prepara el disparo Demasiado lejos Si te encuentras frente a la portería Tienes que reaccionar mucho mejor Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante No ha sido buena No están presionando al rival tanto como esperaba Qué curioso ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores están... ¿Va a poder rematar? Ha ido entre los tres balones Bueno, al menos no pierden la esperanza Eso es importante Siguen probando suerte desde cualquier distancia Me parece importante ¡Minié! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Va a golpear Salta con potencia Lucas Mbappé No perdona Este partido ya no tiene historia Pero parece en querer aún más Le ha salido perfecto Gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes Solo eso ya es digno de admirar Pero... ¿Y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla Y eso ha hecho Se le ha servido en bandeja Sin duda La diferencia se antoja insalvable Balón por alto entre líneas Sigue avanzando Ocasión clara Biblia Se la ganó por los pelos ¡Qué buen balón adelante! ¡Otras! ¡Mbappé! ¡Campanada! Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugado en mi opinión Bacalá ¡Qué bien la sacó! ¡Remata! ¡Un remate potente y limpio! Disparo lejano con buena intención Y pegarle a la pelota desde ahí no es fácil Un poquito menos de fuerza y se había colado Diago Silva Supera la defensa por alto ¡Como la mata! Bueno, bueno Ese primer tocó No había salido como esperaba Y le ha completado bastante el disparo a puerta Cristiano Ronaldo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Muy bien aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? ¡Campanada! La controla Cristiano Ronaldo ¡Consigue salir! ¡Campanada! Han hecho falta El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área Al final la falta de concentración y de comunicación Ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta No pueden dar tantas facilidades al rival Y pensaba que lo había visto todo ¡Un gol para embarcar! Increíble, Carlos Increíble ¡Qué gran lanzamiento se ha sacado! ¡Madre mía! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Han reducido la ventaja a un gol Pero la diferencia ¡Llega la ocasión! ¡Sin problemas para el meta! Un buen servicio aquí es medio gol ¡Mira! ¡La repele el larguero! ¡Nueva suerte! ¡Eso está muy lejos! ¡El peligro estaba rondando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡No! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! ¡El árbitro da por finalizado el encuentro! Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado Superan a todo el mundo ¿Y a qué velocidad? Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Cuando uno sale por el partido debe estar dispuesto a superar todas las adversidades Todas, incluida la presión de jugar en terreno enemigo Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo, Julio Maldonado Maldini No, en serio, gracias a ti